El pasado 31 de agosto el concierto de los lunáticos en el castillo Elvivir ponía fin al programa Cultura en la Calle. Desde la Concejalía de Cultura se han mostrado satisfechos con el resultado de la segunda edición de esta iniciativa que ha estado compuesta por 26 actividades y en la que han participado más de 8.700 personas. Por todo ello la responsable del área Elena Galán ha confirmado que el próximo verano vecinos y visitantes podrán disfrutar de una nueva entrega. La segunda edición de Cultura en la Calle ha superado los registros del año pasado, no solo en número de actividades, algo que ya sabíamos de antemano, sino también en número de participantes. Según los datos de la Concejalía de Cultura, más de 8.700 personas como mínimo han asistido a los 26 eventos que se han desarrollado en el marco de este programa. La responsable del área Elena Galán ha puesto en valor el incremento de espacios hasta donde ha llegado esta iniciativa y la inclusión de propuestas de carácter científico como la observación de estrellas, una de las actividades con mayor participación. Todos estos datos han llevado a la Concejalía a calificar de espectacular este programa. Y la verdad es que podemos decir que este programa de Cultura en la Calle se ha consolidado. El año pasado ya tuvo una buena acogida, pero este año la verdad es que ha sido espectacular. Este programa consideramos que ya no es solo del Ayuntamiento de Benalmádena, sino que la ciudadanía lo ha hecho suyo y lo ha convertido en patrimonio del pueblo de Benalmádena. También hemos conseguido con este programa de Cultura en la Calle que nuestro paquete turístico crezca en calidad y en atractivo. Y Benalmádena aspira a ser una gran ciudad cultural, es ya una ciudad cultural y nuestra intención es convertirla en referente cultural de la Costa del Sol. Elena Galán ha mandado un mensaje de tranquilidad a los vecinos y vecinas de Benalmádena que no se quedarán huérfanos de actividades culturales a partir de ahora. La Edil ha anunciado que la Concejalía ya se encuentra trabajando en la nueva temporada y en iniciativas de gran calado como una nueva edición del FICABA. Las bibliotecas recuperan ya su pulso habitual de trabajo con los clubes de lectura y los programas que hay para el otoño normalmente. Tenemos previsto un festival también musical de música cubana y sobre todo estamos centrando ahora mismo nuestro trabajo en el festival de cine de Benalmádena para principios de noviembre que ahora mismo está acaparando todo nuestro trabajo y toda la organización del área de cultura. Y aunque todavía no ha acabado el verano, Elena Galán ha confirmado que el próximo vecinos y visitantes disfrutarán de la tercera edición del programa Cultura en la Calle.